Estamos acá, acaba de terminar esta primera convención de la coalición republicana y bueno, candidato a la intendencia de Montevideo, Martín Lema. Todavía no, pero casi seguro. No, no, vamos por las diferentes etapas. Acá acaba de terminar una convención, que es la primera convención de la coalición republicana, que en realidad en este caso lo que hace es abstenerse, es decir, definió no participar en las elecciones nacionales. ¿Por qué? Porque la lógica de este instrumento es ir hacia mayo y poder competir por Montevideo, por Canelones y por el departamento de Salto. Entonces, ahora se resolvió no participar en octubre. En mayo va a ser al revés. Los partidos políticos socios van a definir no participar en mayo para que sí defina participar la coalición republicana promoviendo diferentes candidatos. Y esos diferentes candidatos, ¿cómo se van a presentar? ¿Cuándo empieza un poco la presentación de cada uno? ¿Va a haber una, digamos, una unificación tras un solo candidato? Bueno, eso va a estar en las conversaciones, pero yo en lo personal creo que tiene que haber más de un candidato. Creo que es saludable buscar, disponer de perfiles que puedan ser complementarios dentro de esta herramienta, que busque una mayor llegada de apartamento para captar más adhesiones y poder terminar con este elefante de 35 años que se ha convertido en la Intendencia de Montevideo. ¿Y para Canelones es la misma situación? ¿Varios candidatos? Sí, yo creo que es saludable tener más de uno. En los tres departamentos. Sí. ¿Estás bien?